Estamos frente a una tragedia que se ha producido en una nave industrial ocupada, en donde desde el ayuntamiento y desde también Mossos de Escuadras se estaba actuando desde ya hacía bastantes meses. Era una nave que si bien es cierto está ocupada desde hace 7 u 8 años, quizás alguno más. Inicialmente no daban ningún tipo de conflicto las personas que estaban ocupando esta nave. Sí que en los últimos 2-3 años se han producido de manera diaria conflictos por una parte de los ocupantes de esta nave. Conflictos que van desde la venta de droga, incidentes con los vecinos, problemas de incivismo, de convivencia. Y desde el ayuntamiento de Badalona las personas que estaban ocupando esta nave, que salieron y que se han dejado ayudar porque a otros supongo no les interesaba dar sus datos y han desaparecido, pero los que se han dejado ayudar, que son aproximadamente unas 15 personas, las hemos atendido a través de los servicios sociales.